Un radiador que hizo brillar, emitió rados, centro de luz. Alma del asunto, salida del sol, salida del sol. Todo giraba a su alrededor, todas las agujas miraban su norte. ¡Gracias! 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 Un radiador que hizo brillar, emitió rados, centro de luz. Alma del asunto, salida del sol, salida del sol. Salida del sol, salida del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!